Ahora si sonido Álvarez, si me permite Muy bien, miren la jugada, ahora si Viene por el lado de Zacatecas Filmaciones, rodeo, trae videos a la venta Del Jalipeo de Exposición de Pepe La puerta está abierta, cómbolo Ay, 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 ahí lo tenemos ya nada más Juntos, está saliendo rápido, ahí lo tenemos Ahí está martilleando, está relleteando Haciendo dos cambios, al instante Una rapidez, ahí tenemos Ahí está amigo de Zacatecas defendiendo los honores Cómbolo de Zacatecas en ese toro que le llaman el patrón Lo trae, lo avienta, lo deriva Lo avienta el terreno de fuego Ahí los compañeros tratan de hacerle sombra El toro sigue reparando como diciendo Yo sigo cumpliendo con mi trabajo No supe, pero aún me ganó mi compañero de viaje ¡Ah, bárbaros! ¡Ah, no más!